Chicos, por acá preguntaban cuál es la pregunta que no habíamos escuchado de Licha y era si alguna vez perdieron la chance de un gran amor. Sí, yo sí. ¿Vos? ¿Cuándo? ¿12? Hace unos años. Ah, años. Tremané tres o cuatro años. ¿Y por qué decís que perdiste una chance de un gran amor? Porque busqué más para ver la joda que... Ah, estabas en otra voz. Sí, sí, estaba en otra. Después me di cuenta que... Quiero un buen partido. Que podría haber sido. Sí, olvidate. Pero no fue. Sí, de hecho, hasta hoy pienso que el mejor partido que me perdí. ¿Y ella es tan pareja? Claro, si se vuelve ahí, tan pareja. Bueno, pero es un programa de radio que llaman a la chica. ¿Vos te acordás de tal? No, no, es muy claro. Llámalo a otra vez. No, no, que estás feliz. No, tan pareja, pobre. Karen, mirá si le aparece encima. ¿Te acordás de mí? Soy Ana TGH. ¡Hola, perdidas! Duro igual, ¿eh? Es feo darse cuenta que dejaste pasar algo bueno. Estuvimos ahí de novio, ahí noviando, pero como que no, no. No, preferí. La joda. Era otro momento. Era otro momento para mí, no sé. Bueno, pero a ver, en el chat quizás a alguien le pasó esto que le pasó a Alan, de estar en una, vos en la joda, conocer un partidazo y decís, es lo más, pero yo estoy en una. Claro. Que no... ¡Hola, ya, 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 ya! ¡Hola, ya... CC por Antarctica Films Argentina